Esta semana, tanto el miércoles como el viernes, se estrenan películas. Encontramos un filmacarra sobre extraterrestres, una película francesa, la confirmación de que se acerca la Navidad y los últimos coletazos del pasado festival de Málaga. En la sección de críticas nos sumergiremos de lleno en el más puro cine de acción ochentero de la mano de Bruce Willis. Y para terminar, os tenemos preparada una sorpresa, que solo descubriréis al final del programa. Comenzamos. Comenzamos. Bienvenidos a Objetivo Cine. Esta semana tenemos estrenos tanto el viernes como el miércoles. El único estreno que encontramos el miércoles día 7 de diciembre es Arthur Christmas Operación Regalo, que nos recuerda muy bien la época en la que estamos. El polo norte, el último reducto salvaje de la Tierra. En estos parajes inhóspitos casi nada puede sobrevivir. Oficialmente llegan las Navidades con este film de animación que nos habla sobre Papá Noel y la tarea que realiza todos los años en estas fechas tan señaladas. ¡Arriba no hay nada! ¡Y abajo tampoco! Santa Claus cree que está cerca la hora de jubilarse y pasarle el testigo a su hijo Steven, un chico responsable pero no muy alegre. Todo se complica cuando uno de los millones de niños que hay que visitar en Nochebuena corre el peligro de quedarse sin su regalo. El film ha sido dirigido por Sarah Smith y Barry Cook, con un estilo cómico infantil, pero que pretende agradar también a los adultos que la vean y que nos llega disponible en un ya indispensable formato 3D. Y comenzamos con los estrenos del viernes con este film que ya pudimos ver en el pasado festival de Sitges y que tuvo una muy buena acogida entre el público. Hablamos de Attack the Block. Comedia de ciencia ficción procedente del Reino Unido, que ya pudimos ver en la edición de este año del Festival de Sitges, donde obtuvo el premio del público. La historia de este film, con una característica estética de Serie B, nos cuenta cómo los extraterrestres aterrizan en Londres, pero se topan con un grupo de chavales difíciles de impresionar y que no se van a dejar invadir tan fácilmente. Con un guión ingenioso, obra del propio director, el debutante Joe Cornish cuenta con la participación del genial Nick Thor. Un film que no pretende ser más de lo que es, algo a tener en cuenta y que nos recuerda levemente al clásico de los 80, los Gretlis, pero más pandillero y adaptado al género alienígena. Ahora os presentamos un film francés que trata sobre la discriminación y la lucha por la igualdad de género, una lucha que se lleva realizando durante mucho tiempo. La Fuente de las Mujeres es una comedia dramática que nos llega desde Francia, dirigida por Radu Mihailanou. La historia se centra en la rebelión de las mujeres ante las tradiciones que la discriminan en un pequeño pueblo entre el norte de África y Oriente Medio. La forma que eligen es una huelga de sexo, dejando de tener relaciones con sus maridos hasta que ellos se ayuden en el transporte del agua a la aldea. El film pudo verse en el pasado Festival de Cannes, donde participó en la sección oficial a concurso y obtuvo varias críticas positivas. Y por último, la producción española de esta semana es otra película que nos llega a traspasar por algún festival importante, esta vez por el Festival de Cine de Málaga. Open 24 horas. La última película que se estrena este viernes es una producción española dirigida por Carles Torres, que pudimos ver en el pasado Festival de Cine de Málaga. Este drama nos presenta la vida de Héctor, agobiado por los continuos problemas que se le acumulan, sin esperanza a la vista de que puedan resolverse pronto. Una película honesta y valiente, con un tono algo pesimista y que puede dejar un regusto amargo en el espectador. Llega Inmaculada para traernos la crítica de la semana. Bienvenidos a la sección de críticas. Esta semana tenemos un nuevo colaborador, se trata de Javier Portillo y los más frikis lo conoceréis por Escuela de Cine. A continuación nos va a hablar de Jungla de Cristal 3, La Venganza. Y os recuerdo que podéis seguir enviándonos vuestras peticiones de las películas que queréis que critiquemos cada semana en esta sección, o a través de Facebook o a través de Twitter, utilizando el hashtag Crítica Objetivo Cine. Vamos a empezar a saco diciendo que Jungla de Cristal 3, La Venganza, es quizás la película de acción que pone el punto y final a una etapa ochentera del cine de acción por excelencia. La trilogía que definió el término de tío equivocado en el lugar equivocado llegó a su tercera parte con mucha más fuerza en comparación con las dos anteriores. Dirigida de nuevo por John McTiernan, responsable de la primera parte, vuelve a recuperar el alma y el carisma de John McClane, perdida en la segunda entrega por culpa de Renny Harling, que quitando la frase de las pizzas congeladas, se quedaba en poco más que en un intento regulero por rememorar la gran película original del 88. Bruce Willis, más perro flauta y carismático que nunca, se deja acompañar por un genial Samuel L. Jackson para detener a un malvado villano que responde al nombre del juego Simón dice. Entonces, ¿qué hay que hacer para resarcirse tras aquella segunda parte? Pues enlazarla con la primera. Y es que el mayor acierto de la película es Jeremy Irons, tanto a nivel de actuación como a nivel del personaje, al darnos cuenta finalmente que es el hermano de Hans Gruber, el maloso interpretado por Alan Rickman en la primera entrega, que viene para vengarse de su muerte y zurrarle la badana al bueno de McClane. En resumidas cuentas, película que se agradece por ser ese último resuello, de un género que poco a poco se perdía entre engendros que intentaban parecerse a las joyazas de un mismo saco y que tomando lo mejor de coletazos finales como por ejemplo El último Boy Scout de Tony Scott o Persecución Mortal de Rhodey Harrington consiguen moldear de nuevo una película digna de un rotundo JPK J Motherfucker. El Mercader de Valencia El Incidente El Bosque Superagente Cody Bang Seven Miss Agente Especial 2 Fíjate, ¿eh? Con todas esas pegas me las has tocado Con todas esas y con las que no te cuento Madre mía Hola, caballeros ¿Qué pasa? Mira, esto sí te he tapado la cara Ja, ja Estamos aquí en un anuncio especial que nos hace hoy aquí nuestro programa compañero de Objetivos Cine Grandes Grandes Y estamos aquí para que nos han dicho promocionar y dicho hostia vale promocionados ¿Cómo no? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Macho, gracias ¿Cómo no? No sé ¿Quiénes somos? Somos Escuela de Cine Me iba a decir somos imbéciles que también También somos Somos imbéciles y Escuela de Cine las dos cosas Escuela de Cine con H El imbécil también ¿Qué? El imbécil también con H Efectivamente imbéciles también con H Somos Escuela de Cine o H de C la show Somos un programa que se emite el primer viernes de cada mes PUNTUALMENTE Con toda la gracia del mundo porque somos graciosos Arevalo tontería con nosotros Quizás lo que se puede más o menos acercar es Jaimito Romeo y cuidado y Manolo Rollo Ahorro yo no dejarlo ahí Ya está Eso Somos Escuela de Cine Escuela de Cine con H Tenemos Blog Tenemos Twenty No, Twenty no tenemos ¿Para qué? La mía de la Twenty estaba para me rellona nada más el Twenty Está Twitter Tenemos Twitter Tenemos Facebook Tenemos Blog Tenemos Correo ¿Queréis saber cuál es de cada cual? Pues Primer viernes de cada mes A verlo No os lo perdáis y no os defraudaremos Coño Escuela de Cine punto Blogspot punto com O búscame en Facebook o en Twitter ¿Tantela? Muévetete un poco y busca Coño Tira Nos vemos Tira, tira Nos vemos y no veáis nunca la guerra número 13 Acepto Esta semana como nos sobraba tiempo os traemos como regalo este comentario del que sin duda es el cortometraje del momento se titula Rosa de Jesús Orellana Rosa Rosa es otro ejemplo más de que el mundo del cortometraje en España tiene buena salud y ha mantenido un nivel constante de crecimiento en los últimos años siendo más regular que su hermano mayor el largometraje el último fenómeno español en salir a la palestra ha sido Jesús Orellana que con su corto Rosa ha cautivado a medio mundo incluido Hollywood tiene más méritos si cabe ya que Rosa es el trabajo de una única persona durante un año entero Jesús Orellana es además autodidacta un genio que ha sabido pasar de la animación tradicional a la animación generada por ordenador aprendiendo por sí solo con el espectacular resultado que podemos ver Rosa es un cortometraje de poco más de 9 minutos de estética cyberpunk y con una animación muy cuidada nos presenta un robot que despierta en un mundo posapocalíptico y pronto descubrirá que es extremadamente peligroso con mucha acción un montaje más que correcto y con la influencia de películas como Matrix o cómics de la misma estética como el manga Blaine Rosa es una maravilla animada que le ha abierto a Orellana la puerta del éxito después de pasearse por festivales de medio mundo Rosa ha sido nominada al Goya Mejor Cortometraje y ya ha recibido ofertas de realizar un largo nada menos que en la meca del cine sin duda alguna con ejemplos como este podemos estar tranquilos sobre el talento de los cineastas españoles nos marchamos ya espero que os hayan gustado las novedades del programa de hoy recordad que seguimos en nuestro blog objetivocine.blogspot.com y en las redes sociales hasta la semana que viene cinefilos etaluan y en las redes sociales y a Uhrera quelque Mundial el mundo y en la Gracias.